La Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia implementa la metodología Comunidad Terapéutica en cuatro residencias llamadas de Buen Trato, Zafiro 2 y 3 de Mujeres y Diamante 3 y 4 de Hombres, a cargo del Departamento de Atención Especial contra el Maltrato en todas sus formas. Con el propósito de restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes y brindarles una mejor atención, se capacitaron a todos los equipos técnicos, psicológicos y trabajadores sociales que forman parte de las diferentes residencias para aplicar esta metodología. La Comunidad Terapéutica es estructura, es normatividad. Por eso es que dentro de este proceso de diario vivir, todo estructurado, no podemos salirnos de la norma, ¿verdad? Hay cuatro formas de los cuatro valores que se tienen que respetar o las cuatro normas, ahí en el comedor lo tenemos, ¿verdad? Es una brújula. Entonces son como los cuatro pilares a respaldarse de lo que más afecta dentro de la casa. Tenemos una filosofía de la vida y tenemos una autoevaluación. La Comunidad Terapéutica inicia en la mañana como metodología con el encuentro por la mañana. Este encuentro pues es, tiene que ser lúdico y tiene que ser motivador. Entonces tienen algunos pensamientos, algunos textos bíblicos, lo prepara el educador junto con los adolescentes. Y por la noche tienen una autoevaluación. Entonces en la mañana yo doy mis expectativas del día, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a desarrollar y por la noche yo autoevalúo. Entonces yo me autoevalúo, yo determino cómo fue mi día y si yo cumplí mis expectativas y respeté los valores de mi diario vivir, entonces me puedo colocar un color verde. La autoevaluación funciona con el semáforo, ¿verdad? El verde es que estuvo muy bien en el día, el amarillo pues es como tomar en cuenta de que hay que mejorar algunos aspectos y el rojo, que por supuesto es que el día no estuvo muy bien y que tenemos que mejorar. La Comunidad Terapéutica es una metodología de trabajo. El equipo técnico conforma una comunidad. comunidad. Todos se ven como una familia, como parte de un mismo proceso. La Comunidad Terapéutica construye procesos válidos y accesibles para todos y todas. Las trabajadoras sociales también tienen que ver y tienen competencia dentro de la metodología de la Comunidad Terapéutica. A la hora de realizar la evaluación social no solo hacen una visita domiciliaria como antes o antiguamente lo hacía el trabajo social, sino ahora estamos fortalecidos y capacitados. Las trabajadoras sociales tienen competencias muy buenas y realizamos ahora las investigaciones sociales y redes de derivación. Entonces, lo que los adolescentes reciben aquí, las trabajadoras sociales lo dan en las casas. Cuando llegan a hacer la investigación, cuando llegan a hablar con las familias, entonces trabajan también la Comunidad Terapéutica y la disciplina asertiva con las familias. Y luego fortalecemos con una red de derivación. Sí, tenemos los derechos restituidos entre la salud mental, la salud física, la educación, identidad y familia dentro de la Comunidad Terapéutica. Entonces, eso se fortalece en la residencia. Buscamos cómo el centro de salud brinda atención psicológica y atención médica, las escuelas, la educación. Se fortalece a la familia por medio de la iglesia, depende de la religión que profesen. Se trabaja con los pastores o los sacerdotes y religiosos para que fortalezcan el proceso de familia. Nadie, la identidad, pues entonces que redescubra la familia, cuáles han sido sus procesos, su árbol genealógico y por qué es importante que la familia tenga el certificado de identidad. La Comunidad Terapéutica me ha enseñado mucho a reflexionar, a tener buenas conductas. Si más de algún día tuve una conducta fea afuera, la comunidad me ayuda. He tenido reflexiones, he reflexionado en varios problemas y siempre ellos apoyándolo. Vamos a las canchas a jugar fútbol, básquet, vienen talleristas de panadería, de costura, de danza, nuestras citas psicológicas, nuestra de trabajo social. Los adolescentes beneficiados con esta metodología en las residencias son aproximadamente 75, entre hombres y mujeres. Secretaría de Bienestar Social, trabajando unidos para transformar la vida de los niños, niñas y adolescentes.